Continuamos en Salenor, esta vez con Luis de Lidera, que nos va a explicar un poco cuál es esta empresa que ya lleva 30 años. ¿Qué productos habéis traído y a qué os dedicáis? Bueno, Lidera Higiene, como bien dices, tiene 30 años. Desde el 1987 al 2008 nos llamábamos Pricansa. Somos fundadores de Salenor. Antes se hacían por separado estas ferias. Nosotros siempre hemos colaborado con la Cámara de Comercio de Avilés. Y principalmente nosotros llevamos todo lo que está relacionado con la higiene profesional. Desde un simple cepillo a la barredora más sofisticada, de un limpiador sencillo al de última generación, de concentrados. Todo relacionado con la celulosa, con ambientadores, áreas de cocina, lavandería, equipamiento en general, siempre relacionado con la limpieza. O sea que tratáis productos muy importantes de equipamiento en el sector de la hostelería. Sí. Nosotros, excepto lo que es el ama de casa, digamos que llegamos a todos los mercados. El sector del oreca en general, para nosotros está en torno al 50% de nuestro mercado. Luego está todo el tema sociosanitario, que es muy importante y con mucho futuro, porque lógicamente el mercado tira mucho por la tercera edad, va a tener un gran consumo. Luego la parte industrial, también es importante. Aquí en Asturias, aunque la industria ha bajado bastante, todavía se mantiene. Y sobre todo la industria alimentaria, que ahí estamos muy bien posicionados. Y respecto a esta feria, ¿qué tal la primera jornada de ayer? Pues muy bien. Nosotros, como te decía, somos socios fundadores. Y creo que ya nuestros clientes ya saben que estamos aquí, que nos gusta traer novedades. Y venimos, si vamos a echar números al 100%, no sabemos si es rentable. Pero estamos contentos porque el esfuerzo que hace la Cámara de Comercio de Avilés, pues también hay que intentar ayudar y crear un poco de ambiente dentro de todo lo que es el sector. Y por eso venimos, porque tenemos que apoyar siempre estas iniciativas. ¿Y crees que estos dos días que quedan van a ser también, o van a tener una gran capacidad de atracción? ¿Y os van a ser favorables? Sí, nosotros, como te decía, esta feria, nuestra posición en el mercado, en todo el sector oreca, somos muy conocidos. Entonces, prácticamente el 80% de las personas que entran nos vienen a visitar. Unas porque quieren ver las novedades y otras porque nos vienen a saludar. Y para nosotros, pues es un, bueno, digamos como un sitio donde aprovechamos, pues para también saludar a los clientes. Un tema de, bueno, de imagen, de dar un poco de cobertura a todo esto. Y también es muy importante la imagen. No, por supuesto. Y bueno, ahora la verdad es que el pabellón ha quedado muy bonito, lo preparan bien, hay actividades importantes. Y para nosotros también hemos notado que viene gente de las provincias limítrofes. Hemos tenido personas que se interesaron por nuestros artículos de Lugo, hoy de León. Bueno, nos viene bien, son zonas donde nosotros trabajamos, donde nos estamos implantando, lo cual pues también nos ayuda. Digamos que a los de fuera nos ayuda a que nos conozcan, los de aquí pues ya nos conocen. Bueno, pues muchísimas gracias y que vaya bien estos dos días. Gracias. Gracias.